Pero vamos a olvidarnos de los líos porque yo les tengo lo más candente que sucedió el fin de semana, así que ahí les van las más picantes que en Chile. Bueno, pues arrancamos este lunes picoso con la bellísima Sofía Vergara. ¡Mamá mía! Cómo celebra sus 51 años en Italia y de paso sus ahora 30 millones de seguidores en Instagram en ese traje de baño en color verde limón que se ve divina, que se le ve un cuerpazo. De verdad, mi respeto, Sofía. Ay, de verdad que yo no sé cómo le haces. Pásanos todos los consejitos para verte así de preciosa. Pero vamos a seguir con otra que modela muy bien el traje en color verde limón. Ella es Kylie Jenner, que la vemos con estas fotitos en el patio de su casa, dándolo todo y tomando un poco de sol a gusto ahí en California. Increíble que esta mujer ha tenido ya dos bebés y hoy se ve así de espectacular. Y ahora, definitivamente, esos genes de Kardashians, que siempre todas, la verdad, es que se ven bastante bien. Y vamos a terminar estas picantes con nada más y nada menos que el capitán, el es Leo Messi, que deslumbró a sus casi 13 millones de seguidores, que le dimos like a esa foto donde la verdad es que se ve bastante bien, mostrando ese cuerpo esbelto, ese abdomen marcado. En unas merecidas vacaciones, la verdad es que tú te mereces eso y más, porque pues mira, donde has llevado tu país a la gloria. Así que tú muy bien, sigue disfrutando de la vida, mi querido Leo Messi. Yo les pregunto a ustedes en casa y chicos aquí en el estudio, ¿a cuál prefieren en estas picantes? En todo muy bien, pero a mí me gusta el hecho de que Messi se está disfrutando mucho la vida. Ya lo hemos visto dos veces corrida en las picosas, así que anda mostrando. Claro, que nos gusta, que muestre. Muy bien, Messi. Dame contenido. Ahora, yo voy a ir con Sofía Vergara, o sea. Qué guapa es. Guapa, elegante, timeless, eterna. O sea, esa mujer, guau.